Bueno, bienvenidos a todos. Muy buenas noches. Y a todas aquellas chicas, muchas felicidades en el Día de la Mujer. Que todo salió cuando las mujeres decidieron, ¿verdad? Salir adelante y pedir igualdad para estar al mismo nivel del hombre en paga, el trabajo y eso. Bueno, así que las felicito a todas. Bienvenido, tenemos varios chicos aquí, así que bienvenidos. Gracias por estar aquí con nosotros también. Y hoy tengo el placer de estar aquí compartiendo con ustedes y sernos la host de aquí de una amiga muy especial que quiero mucho. Y les voy a hablar un poquito de ella. Es Lizzie Santiago. Lizzie Santiago tiene un bachillerato en administración de empresas con concentración en finanzas de la Universidad de Puerto Rico. Está certificada en redes de mercadeo de la Northern Illinois University College of Business. También está certificada por la Academy of Fashion and Image de Brenda York en Arizona como consultora de imagen y también posee las credenciales para certificar en consultoría de imagen. También posee una certificación en psicología positiva y resiliencia por el Branko Provic High Impact Consulting and Coaching Institute. Durante los pasados siete años, Lizzie ha trabajado junto al programa de Head Start en el área de administración y en la coordinación de eventos y en apoyo a los sus padres. En el 2006, ella creó y fundó Your Best You Academy. Desde su comienzo, ha impactado, ha impartido conferencias y talleres de manera individual, grupal y corporativas. Se ha especializado en temas de mejoramiento personal, liderazgo de imagen, entre otros. Actualmente, Lizzie está completando una maestría en business. Y ahora tengo el placer de dejarles a ustedes a Lizzie Santiago, que durante su trayectoria ha impactado muchas mujeres, incluyéndome a mí. Saludos, Lizzie. Gracias, gracias. Saludos a todas. Gracias, Miriam, por esa introducción tan hermosa. Yo también quiero darle las gracias a Miriam porque está apoyándome esta noche. Miriam es una chica bien profesional y es bien organizada y es excelente en toda la tecnología. Así que ella decidió apoyarme y te tengo que dar las gracias por eso, lo aprecio. Así que gracias, Miriam, por estar con nosotros esta noche. Saludos a todas las personas que se han conectado. Para mí es un placer, es un honor que hayan sacado de su tiempo para estar conmigo esta noche. El tema de esta noche es la ruta para lograr tus metas financieras. Vamos a estar hablando una hora, una hora y media como mucho, pero la intención de todo es eso. Ayudarles a crear una ruta para que puedan lograr esas metas financieras que ahorita, más adelante, vamos a estar hablando de todas ellas y de lo complejas que pueden ser y de lo sencillas que pueden ser también. Pero para empezar, yo les voy a hablar un poquito de lo que es Your Best You. Your Best You fue fundada en el 2006, yo comencé en el 2006 con Your Best You y Your Best You lo que es, es un proyecto que está combinando todas mis experiencias de vida con nuevas creencias que he tenido que desarrollar y decisiones de crecimiento personal. Y les comparto que ser mi mejor yo es una misión diaria, es algo que nunca se va a completar, igual que ustedes, cada uno de ustedes que decida, ¿verdad? Ser siempre su mejor versión es algo que nunca se completa, se hace hasta el día que decidamos partir de este mundo. Your Best You surge después de muchos años de ser líder de ventas, las personas que me conocen, algunas de las personas que están aquí en línea con nosotros, saben que he desarrollado dos negocios de redes de mercadeo, Travel Wine International y Beauty Control, y en esa experiencia desarrollando esos negocios, yo descubrí que cada uno era único, cada uno de nosotros era único y que teníamos diferentes necesidades para crecer, o sea que hacían falta herramientas para ayudar a un crecimiento orgánico individuales para cada uno de nosotros. Así que de ahí que surge Your Best You, aparte de que Your Best You, luego de mucha investigación, se ha comprobado, está confirmado que la iniciativa es un enfoque de bienestar. ¿Qué es Your Best You? Your Best You es un estilo de vida, es un recordatorio, hacer tu mejor tú siempre, con pensamientos, palabras y acciones. ¿Y qué es eso, Lisi? Ahorita vamos a estar hablando de todo eso y vamos a ir por paso, porque lo que es Your Best You te va a ayudar a ti, si tú desarrollas y siempre te recuerdas de esos pensamientos, palabras y acciones, vas a poder diseñar esas metas financieras con éxito, porque es parte de. Así que bienvenidos todos esta noche a este conversatorio de cómo desarrollar esas rutas para lograr las metas financieras. Ahora, antes de comenzar, a mí me gustaría que algunos de ustedes me digan, puede ser por el chat y Miriam me va a ayudar a leer. ¿Cuáles son las expectativas de ustedes de esta noche cuando leyeron el título? ¿Por qué están aquí? Algo le llamó la atención del título que decidieron, voy a sacar un ratito de mi lunes porque quiero ver de qué es lo que ella va a hablar. ¿Quiénes me pueden compartir en el chat? ¿Por qué están aquí esta noche? Escriban palabritas como lo que se les ocurre, a finanzas, quiero generar más ingresos. ¿Quiénes quieren generar más ingresos? Pongan ahí que quiero generar más ingresos. ¿Quiénes quieren asegurarse de tener sus fondos de emergencia asegurados? ¿Quiénes desean ahorrar dinero para la educación de sus hijos? El término financiero es un término bien completo, bien grande, pero cada uno de nosotros está en diferentes puntos en nuestra vida. Algunas personas lo que quieren es aprender a generar un ingreso porque desean trabajar desde su hogar. Tengo aquí que dice, mis hijos se desarrollan en negocios propios. Excelente. Voy a pedirles que cierren los micrófonos, los que tienen los ruidos en la parte del fondo. Así que vamos a comenzar. Vamos a comenzar con esta presentación. Yo les pregunto a todos ustedes. ¿Hay aquí alguien de este grupo que está sentado con nosotros esta noche, que ha comenzado un proyecto bien motivado, pero luego desacelera y no lo completa? ¿Puede ser un estudio de algo? ¿Puede ser que se inscribió en un negocio de mercadeo? ¿Puede ser que decidió que iba a hacer un viaje, que iba a ahorrar para hacer un viaje? Y empiezan bien motivados, con la visión de que lo van a lograr y no lo logran. ¿Hay aquí alguien que le ha pasado eso? Adicionar a mí, porque a mí me ha pasado. Sí, dice aquí que sí. Ok, voy a compartir más dinero para viajar y no quedarme sin hacer nada en el retiro. Pero el retiro es una palabra bien clave en todo lo de las finanzas. Los jóvenes, las personas que están con nosotros esta noche, que tienen entre 20 y 30 años, es excelente tema para ustedes, porque si ustedes empiezan con poquito ahora, van a tener bastantes fondos para el tiempo de retiro. Pero si empiezan más tarde, los que tenemos más 45, 50, 55, tenemos que empezar a ahorrar y empezar a mirar todo con relación a ese fondo de retiro. Así que, si alguno de ustedes les ha pasado eso, déjame ayudar aquí. Ok, perfecto. Hay tres razones principales por las cuales las personas no logran las metas. Ustedes y yo. ¿Cuáles son esas tres razones? Yo se las voy a compartir y durante esta presentación esta noche, vamos a estar repasando constantemente estas tres razones y vamos a estar buscando herramientas en cada una de estas razones para que usted pueda asegurarse de que esta noche, cuando establezcas unas metas financieras nuevas, las puedas desarrollar. ¿Cuál es una de las razones? Una de las razones es que las personas no desarrollan unas metas específicas, unas metas que tienen que tener una cierta cantidad de información para que puedan ser, ¿verdad? Que las puedan seguir. Hoy en día todos conocen lo que les llaman las metas SMART. Le dicen SMART a algunas de las metas. ¿Qué quiere decir eso? Pues mira, metas que son específicas, medibles, realistas, con fechas, por escrito. Pero yo, adicionar a eso, para mí lo más importante es un plan de acción. Cuando buscas las principales razones, hablan mucho de lo que es las metas que no están diseñadas específicamente. Pero puedes tener metas específicas y si no tienes un plan de acción, ¿y qué es el plan de acción? El diario. ¿Qué cosas yo tengo que hacer diariamente para acercarme a esta meta? No sentarte de un solo golpe a desarrollar una meta. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a poner un ejemplo. Ah, yo quiero montar un restaurante. Vamos a usar eso de ejemplo. Pues una meta debe decir más o menos. Yo quiero montar un restaurante y lo quiero desarrollar para enero del 2022. Me gustaría que esté en la ciudad de Caguas. Me gustaría que la comida sea comida criolla. Quiero tener la oportunidad de tener 20 mesas donde puedo asentar 20 familias con 7 empleados. Voy a tener un chef porque yo no cocino. Yo simplemente voy a estar en el área de administración. Hay un sinnúmero de cosas que tú tienes que poner una meta. Por eso simplemente es la meta. Y cuando vienes a ver, es específica, es medible. Tiene que tener la fecha. Tiene que estar por escrito. Es muy importante. Pero, ok, puse una meta que quiero abrir un restaurante para enero del 2022. Y está específica y todo eso. ¿Y ahora qué? Pues tienes que trazar un plan de acción. Y muchas de las personas no trazan lo que es el plan de acción. De eso vamos a estar hablando más adelante. ¿Qué es el plan de acción? Hoy es marzo 8. ¿Qué yo voy a hacer marzo 9? ¿Qué yo voy a hacer marzo 10? ¿Qué yo voy a hacer marzo 11? ¿Qué tengo que hacer el 20 de marzo? ¿Qué voy a hacer el 1 de abril? Y con esa guía es que entonces la gente puede empezar a desarrollar las metas y empezar a generar los ingresos que están buscando, ya sean las metas financieras o en otras metas. Ahora, hay otra razón. La otra razón es la autoestima. Dice aquí, cuanto más te admiras a ti mismo, más confianza tienes. Más eficiente y eficaz serás en cada área de tu vida. La autoestima es la clave para el máximo rendimiento. O sea que si yo tengo que admirarme, cada uno de nosotros nos tenemos que admirar y tenemos que tener esa creencia, esa seguridad de que nosotros podemos alcanzar las cosas que deseamos. Pero empezamos. Ay, compré ese curso. No sé por qué lo hice, porque yo en verdad el tiempo lo tengo limitado. Eso es relativo. El tiempo es relativo para todo el mundo. Pero la realidad es que no, la dificultad de no tener ese plan de que tú sepas que en tu agenda, el lunes, martes y el miércoles, a las 6 de la tarde, a 7 de la noche, tú lo vas a dedicar para estudiar. Pero no, lo dejamos para en algún momento, cuando yo termine de hacer estas cosas en la cocina, o cuando yo termine de hacer estas otras cosas, entonces me voy a sentar a estudiar. Pasaron los meses, pasaron los días, no te sentaste a estudiar y de repente, ay, yo no sé por qué hice esto. Y empieza esta falta de creencia en uno mismo. Yo no sé por qué yo hice eso, porque yo en verdad no creo que yo lo pueda completar. Y puedo dar montones de ejemplos de lo que es la autoestima. Es bien importante para tú lograr tus metas. Y hay una serie de herramientas que tú puedes desarrollar a diario para tú tener esa creencia. Y la tercera razón, que para mí es la principal, es que hay que creer en Dios, hay que desarrollar la espiritualidad. Puede ser Dios, puede ser Jesús. O sea, yo respeto las religiones, pero a mí me enseñaron a decir Dios cuando era pequeña. Cuando fui creciendo, aprendí quién era Jesús. Dios, Jesús, universo, creador del universo, energía, luz. Pero sobre todas las cosas, tienes que aprender, cada uno de nosotros tiene que aprender que hay una fuerza mucho más grande que nosotros, que existe para apoyarnos a nosotros en todos los deseos que nosotros tenemos y en todas las situaciones que nosotros podamos vivir. Pero también hay unas herramientas que hay que desarrollar para que esas cosas se den. Así que durante la noche de hoy, adicionar a desarrollar las metas financieras o ayudarlos a que sueñen en grande para que puedan tener otros resultados financieros en su vida, vamos a estar constantemente hablando de estos tres puntos. Así que recuerden, plan de acción, autoestima y espiritualidad. Ahora quiero hablarles un poquito del tema de salud mental. ¿Por qué? Porque las finanzas están muy amarrados a la salud mental. ¿Qué es eso de la salud mental? La salud mental no es solo la ausencia de una enfermedad mental, sino una vida agradable, productiva y satisfactoria. Yo les pregunto a cada uno de ustedes, honestamente, usted se levanta por la mañana con esa felicidad de que, ¿qué me trae el día hoy? Yo estoy tan feliz que me trae el día hoy. Aunque tengas que ir a trabajar, no importa las cosas que tienes que hacer. Con felicidad, te levantas por la mañana deseando, esta vida está espectacular, cada día me sorprende más. ¿Te sientes productiva lo que estás haciendo? ¿Te gusta? ¿La forma, tu fuente de ingresos te gusta, te fascina? ¿Estás satisfecha con las cosas que tienes hasta ahora o con las cosas que quieres desarrollar? Las personas con un bienestar psicológico bajo, con un bienestar psicológico bajo, corren el desarrollo de depresión. Y yo quiero compartir con ustedes el tema de salud mental con la depresión. Para mí es muy importante porque una de las razones principales de la depresión es la falta de tener ingresos o la falta de creer en uno mismo de que yo pueda lograr cosas grandes para yo alcanzar mis sueños. De repente hay personas diciendo, esta vida, pero lo único que yo hago es trabajar, de lunes a viernes de trabajo, ya llego a la casa, ya es sábado, ya es domingo, el lunes tengo que volver otra vez, no veo, no veo, no quiero viajar, no tengo para viajar, quisiera ayudar a un hijo, quiero ayudar a un vecino, quiero ayudarle en muchas cosas y no, no, es que esto no me sale, esto, esto, esto yo no entiendo. Y la realidad es que, que todos podemos. Lo que pasa es que hay una información que no todo el mundo sabe o la sabes y no la practicas una de dos. Así que, ¿qué es el bienestar psicológico? Que es muy importante para no estar en depresión, el concepto del funcionamiento efectivo que implica el desarrollo de mi potencial. Cada uno de ustedes esta noche tiene que preguntarse, ¿yo estoy desarrollando todo mi potencial? Yo tengo control sobre la vida, yo sé que cualquier cosa negativa que me pase en la vida no pasa nada porque yo tengo el control, las cosas negativas son para aprendizaje y hay que trabajarlas en el momento y hay que continuar. ¿Tengo sentido de propósito en las cosas que hago? ¿Cómo están mis relaciones? ¿He podido desarrollar relaciones positivas? Todo eso indica que tú tienes bienestar psicológico. Ahora, eso está fantástico, ¿cómo desarrollo mi bienestar psicológico? Eso está amarrado a tu actividad positiva y está amarrado a tu resiliencia. Y para confirmarles aquí un poquito de lo que es, lo que habla la Administración de Servicios de Abuso de Sustancia y Salud Mental, Laura, que si cada uno de nosotros nos enfocamos en el área de, en estas ocho áreas que hay aquí y las desarrollamos, le prestamos atención, nosotros vamos a tener una buena salud mental y ¿cuáles son esas ocho áreas? Pues tu área emocional, tu área social, tu área ocupacional, tu área espiritual, tu área intelectual, física, ambiental y financiera. Y luego de muchos estudios, el proyecto de Your Best You trabaja con cada una de esas áreas de diferentes formas. El proyecto de Your Best You tiene tres áreas bien específicas, cuando tú coges el rompecabezas y lo divides en las tres áreas, una es espiritualidad, otra es autoestima y la otra es desarrollo personal. Así que yo quería compartir todo esto con ustedes porque hay un sentido cuando tú te sientas a hacer meta, yo lo que quiero es que ustedes se den cuenta de que hasta hoy si no has podido lograr tus metas, tú puedes hacerlo, igual que puedes generar los ingresos que tú quieres generar, pero tienes que tomar en consideración estos tres factores que les mencioné al principio. Mi buen plan de acción, qué creo de mí, qué crees tú de ti y cómo, qué tanto puedo, sé que hay una fuerza mayor que yo que me pueda ayudar. Las emociones son un incremento para identificar dónde estamos, cómo está nuestra autoestima y para eso yo tengo aquí una persona con nosotros que yo quiero que ella les comparta un poquito de la importancia de lo que es desarrollar tus finanzas y tus metas y tus sueños en relación a las emociones. Yo tengo conmigo aquí esta noche a Priscila Jensa, ella es facilitadora de Mind Body Medicine, en Puerto Rico hay un proyecto bien grande ahora que están desarrollando, están compartiendo destrezas corporales para las personas que tienen una necesidad de sentirse mejor y desarrollarse, pero yo voy a dejar que sea ella la que comparta qué es lo que está pasando y cómo esto afecta en nuestras finanzas y en nuestra autoestima. Priscila. Gracias por la oportunidad, Lizzy, es un privilegio estar aquí con ustedes, mi nombre es Priscila Jensa, estoy certificada en medicina psicocorporal, como les dijo ella, esto, estamos trabajando en Puerto Rico para ofrecer servicios y son gratis, pero qué, por qué yo estoy aquí y por qué Lizzy me dijo que viniera y les hablar un poquito, pues, nada, yo vine aquí para decirles que la medicina psicocorporal es la unión entre la psiquis, la mente y nuestro cuerpo. Antes pensábamos que la mente trabajaba automático, pero ahora nosotros podemos trabajar con nuestras emociones para evitar la ansiedad, el estrés y la depresión, entre otros males que pueden afectar nuestro bienestar físico. Así como Lizzy le dijo, nosotros somos seres integrales, que tenemos que crecer en todos esos aspectos que Lizzy les conversó a la misma vez. A la vez que te quedes atrás, a la vez que eso te va a traer un problema, un problema lo más seguro emocional que puede trascender en tristeza o puede trascender en obesidad o en diabetes o en enfermedades coronarias, porque no solamente la tristeza, sino que nuestros estados anímicos segregan hormonas en nuestro cuerpo que hacen que nosotros sin querer pues produzcamos enfermedades para nosotros mismos, porque el estrés tiene que salir por algún lugar. ¿Ok? Entonces, como les dijo Lizzy, en las finanzas, yo quiero que ustedes sepan que se han hecho estudios en Yale y se ha demostrado que el 80% de las decisiones financieras las toman con niveles emocionales en las personas. Las personas esto compran porque están alegres o compran porque tienen celos del rocino o compran por complacencia, van ahí y lo compran porque me gustó por complacencia o compran esto porque tienen miedo me lo voy a comprar por si acaso. entonces todo eso lo hacen porque tienen ansiedad. Entonces, tienen que aprender a trabajar con ese proceso de las emociones y los sentimientos. Eso es lo que provoca el trabajar con la medicina psicocorporal, lo que hace es un balance entre ese conocimiento emocional financiero que tú tienes que tener y tus emociones. Pues porque podemos ver ahora mismo como muchas personas después de la ansiedad viene depresión y la depresión es como un monstruo. Ahora mismo vemos esto a este compañero Frank Suárez que tantas películas y tantos libros ha escrito como verdad se cegó su vida. Una persona que tenía 3.5 millones de personas de seguidores una persona que tenía éxito si tenía 3.5 de seguidores yo era una de sus seguidores yo compraba por lo menos 200 dólares en su tienda mensual probablemente no tenía problemas económicos. ¿Qué es lo que trae eso? El desbalance entre el autoestima y emociones y sentimientos y enfermedades mentales. La depresión es un monstruo mi hija es psiquiatra en Estados Unidos en el hospital George Washington y en una ocasión hace cuatro años murió un amigo que todavía me duele mucho en el alma porque se pegó un tiro una persona que tenía Mercedes Benz una esposa encantadora estaba por nacer la primera nieta ya tenía tres nietos vivía en una casa espectacular que provocó eso mi hija me dijo mami sé cómo te sientes porque pues eso es verdad lo que ella supone de todos los días me dijo sé cómo te sientes pero quiero que sepas que la depresión diariamente mata más personas que lo que la enfermedad del corazón más personas mueren por depresión que las personas que mueren por enfermedades del corazón pero no quiere la gente darse cuenta de que el estrés y las emociones son perjudiciales para la salud y por eso yo estoy haciendo esta esta aportación con Lizy porque pues juntas estamos de acuerdo en que tenemos que aprender a a trabajar de forma integral el crecimiento y la proposición de las finanzas y todo este aspecto que Lizy les dice de que tenemos que tener un plan constante una autoestima segura y tener una ruta trazada y si usted se ve que está ansioso por esto o lo otro búsquelo espiritual como dice Lizy porque usted no se lleva nada y ya vemos como todas esas personas con muchísimo dinero caen atrapados en esa enfermedad de la depresión que es un trastorno de estado anímico y pues terminan hasta quitándose la vida así que las invito si tienen verdad interés las reuniones se van a dar consecuentemente son ocho reuniones de dos horas en donde enseñamos técnicas para trabajar con la ansiedad las emociones problemas de alimentación entre otras cosas son técnicas de autoayuda son técnicas para aprender a tomar resoluciones por nosotras mismas porque la vida en la vida te caes pero te levantas y la vida es así un sube y baja como las olas del mar y tenemos que aprender que si hoy el negocio nos va súper bien pero mañana nos va súper mal pues tuvimos la oportunidad de tener el negocio y mañana a lo mejor nos va a surgir algo mejor tenemos que tener esa madurez emocional que nos permite ganar y nos permite perder los dejo otra vez con Lizy les deseo mucho éxito en todo lo que se planifiquen y y sobre todo pues mucho éxito en su vida espiritual porque somos somos personas pero somos seres espirituales en este cuerpo nosotros no terminamos aquí nosotros vamos a tener unas recompensas yo también soy cristiana como Lizy y creo en eso y pues la palabra dice que el que ama el dinero y ama el mundo no ama a Dios tenemos que tener un balance un equilibrio no amar el dinero obsesivamente sí tener metas financieras pero todo con medida los amigos la familia el hogar usted primero que todo tiene que amarse y después ama el dinero y para después que tenga esas cosas definidas y establecidas de una forma integral su éxito va a fluir va a fluir porque de nada vale tener éxito en la finanza y después no tener nada más ok fue un placer compartir con todas y con todos les deseo mucho éxito gracias Lizy gracias Priscila gracias por toda esa información y es como Priscila dice esto es un balance esto es un balance las finanzas son muy importantes yo estuve haciendo un estudio de mercado y estuve entrevistando bastantes personas y había un común denominador en todas las personas que yo entrevisté que las personas querían tener más dinero para tener más tiempo para compartir con más de sus seres queridos y hacer más cosas que las hacen más que las hacen felices que a veces no siente que tienen el tiempo porque pues porque tienen su tiempo comprometido trabajando ¿verdad? haciendo las cosas que tienen y no les da para viajar o X cosa sin embargo eso es un grupo de personas hay un grupo de personas como dice Priscila que lo tienen todo que tienen el carro que tienen los buenos negocios lo que acaba de dar y hay algo que hay algo que no se sienten felices así que volviendo al tema de salud mental estoy viviendo una vida agradable estoy productivo estoy satisfecho es una combinación de las tres cosas y esas tres cosas se logran número uno cuando sí uno tiene balance en nuestra finanza estás desarrollando sueños y metas estás alcanzando las cosas que quieres estás logrando estás haciendo tus deseos la realidad es que al final del día cuando te levantas por la mañana tú dices wow hoy es un día maravilloso hoy es un día espectacular estoy enérgica para saber qué me trae el día hoy tengo aquí esta tablita y esta tablita son de las emociones y esto es una de las herramientas que yo quiero que hoy ustedes anoten que es muy importante que ustedes tienen que empezar a analizarse y observarse esto es una de las herramientas en el proyecto Vida Exitosa que nosotros al final si ustedes me dan permiso yo les voy a explicar como qué otras herramientas hay pero esta es una de las que yo comparto en mi grupo ¿por qué? porque esto es como como dice mi amiga Bridget esto es un GPS este es el GPS de saber en qué camino estoy dónde estoy y cómo darme cuenta para tomar acción y empezar a moverme hasta la próxima emoción si ustedes se fijan aquí hay 21 emociones y la de arriba es la de amor la de apreciación la de la de independencia y la última es la de depresión y nosotros constantes nos estamos moviendo en esa escalera todos los días para abajo y para arriba un día estamos bien contentos pues mira me presentaron este negocio me presentaron esta oportunidad yo creo que esta es la oportunidad que es esto es lo que yo voy a hacer porque esto me va a ayudar a hacer a empezar a generar otros ingresos y así puedo trabajar desde la casa y ya estoy lista y voy a empezar y al otro día pues ya de de estar toda entusiasmada estoy positiva la verdad que sí yo hice esa inversión eso está súper bueno yo entiendo que sí que ya mismo yo este hoy es lunes pero antes del jueves yo me siento hacer eso y sigo haciendo otras cosas y de repente ay Dios mío esta tristeza de dónde sale yo estoy me siento me siento insegura me siento ahora dudosa yo habré hecho esto bien o sea estamos constantemente en eso y ese es el momento cuando te sientes dudosa y o te sientes este con miedo con ansiedad con si te vas ahí a la tabla tú dices espérate 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 no 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 yo sé quién soy sé lo que quiero sé para dónde voy y ahora mismo voy a aplicar mis herramientas porque si yo sigo en esta en esta escala de 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 estar insegura de estar preocupada no voy a poder producir no voy a poder hacer las cosas que quiero y entonces no voy a alcanzar mis metas no voy a desarrollar este negocio y volvemos a lo mismo y a lo mismo y lo bueno de todo esto es que si uno se da cuenta y puede subir esa escala está bien pero hay personas que se les hace difícil y necesitan más herramientas por eso lo que Priscila está compartiendo si usted si usted ve aquí hay un grupo de personas escuchando si usted conoce a alguien que necesite más herramientas que solo no lo puede hacer ahí están ellos con su grupo que están dando unas terapias gratuitas y son gratis porque están siendo oficiadas por un grupo de psicólogos no es que no es que son gratis porque son gratis tienen costo lo que pasa es que una persona se está encargando porque saben lo importante y lo necesario que es para uno poderse ir caminando y alcanzando las cosas que nosotros queremos esto es un lema que yo tengo quería agregarle algo y perdona que me atreva a interrumpirte son sumamente costosas las terapias que se están dando están auspiciadas por el gobierno federal porque el gobierno federal sabe que la pandemia eventualmente traerá problemas de depresión agudos así que les voy a dejar la información para que si ustedes quieren aprovechen la oportunidad o la pasen adelante gracias Lizy por la oportunidad gracias gracias Priscila claro que sí porque es que todos somos diferentes que les mencioné al principio cada uno de nosotros somos diferentes somos únicos y cada uno tiene una serie de necesidades únicas hemos vivido cosas únicas todos cada uno de nosotros tiene una historia única y yo yo jamás podría decir deja eso deja eso mira para acá empieza a hacer esto porque cada uno está en diferente y a lo mejor hay personas que necesitan un poquito más de ayuda más profunda y hay otros que con dos o tres afirmaciones positivas cuando se levante por la mañana empieza a desarrollar todas las cosas que tiene que hacer todos estamos en diferentes áreas así que gracias Priscila por esa información y yo soy para mí yo digo salud mental para mí es personal y luego pueden buscar en YouTube la historia de Your Best You y la historia mía y ahí pueden saber por qué así que vamos a una de mis de las cosas que yo comparto con mis participantes en mi grupo y con mis amigos siempre digo recuerden que cada pensamiento y cada palabra y cada acción tiene una consecuencia solo que yo quiero que ustedes se graben esta noche todo lo que yo pienso todo lo que yo hablo y todo lo que yo hago tiene una consecuencia así que cuando estamos sentados en el forro con las amigas en esta área criticando juzgando siendo irresponsable lo que sea todo eso tiene una consecuencia si usted quiere desarrollar sus metas financieras tiene que prestar mucha atención desde los pensamientos de las palabras y antes de irnos hoy no se preocupe que yo les voy a dar herramientas así que volviendo resumiendo que ya les dije que vamos a estar hablando esto durante todo durante todo el tiempo que vamos a estar hablando de finanzas tres cosas mi plan de acción mi autoestima y mis creencias espirituales y yo les pregunto a ustedes en el área de las creencias espirituales ustedes saben quiénes son cada uno de ustedes sabe quién es ustedes se han preguntado eso quién soy quién soy yo por qué soy importante por qué estoy aquí qué hago yo aquí cada uno cada uno de los que estamos aquí esta noche en la presentación yo les pregunto ¿son ustedes humanos? sí todos nosotros somos humanos no me cabe la menor duda que todos somos humanos cada uno de nosotros tiene un potencial único somos únicos cada uno es único y tiene un potencial único ¿qué es esto del potencial humano? el potencial humano es la capacidad de los seres humanos para mejorarse a sí mismos mediante el estudio la formación y la práctica para alcanzar el límite de su capacidad para desarrollar aptitudes y habilidades o sea Lizzie que yo no he logrado mis metas financieras porque yo no he decidido desarrollar mi potencial humano ¿y cómo puedo hacer eso? tú puedes desarrollar tu potencial estudiando aprendiendo desarrollando nuevas destrezas uniéndote a las personas que te puedan ayudar hay hay un sinnúmero de cosas que uno puede hacer para desarrollar nuestro potencial y hay un término por ahí que es autodidacta hay montones personas que con leer con estudiar aprenden muchísimas cosas así que cada uno de nosotros tiene ese potencial de seguir desarrollándose dice aquí la creencia el alcanzar su máximo potencial una persona podrá llevar una vida feliz y más plena así que si si queremos seguir uniendo al tema que estamos hablando de la salud mental de la depresión de las emociones si tú sientes que estás desarrollando tu potencial tú vas a vivir una vida feliz y plena así que esto es un término que se te tiene que grabar cómo desarrollo mi potencial y el que me diga ya yo lo desarrollé pues entonces esta clase no es para ustedes cada uno de nosotros tiene que seguir desarrollándose hasta el último día siempre hay algo para aprender todos los días de nuestra vida siempre hay algo que alguien te va a enseñar compartan conmigo los que están en el chat necesito que me escriban qué ven ustedes en esta foto o qué creen que es esta foto qué ustedes creen que está ahí piedras preciosas ok piedras preciosas quién más quién más cuarzo cuarzo quién más piedras preciosas cuarzo algo más algo más que ustedes ven ahí un corazón si hay un corazón ahí precioso hay un rompecurva ahí afuera que es Cristóbal Colón dice que es arena ustedes saben que esa es la foto de la arena pero maximizado a 300 miren qué impactante ¿verdad? qué precioso el fotógrafo de esta la persona que tiró esta foto dice él dice esto dramatic landscapes que parece como si fueran mundos escondidos miren qué belleza y él también dice la razón la razón la razón la razón la que foco en la sand es mostrar a la gente cómo extraordinario es extraordinario cuando ves desde un nuevo punto de vista cada uno de nosotros como la arena tenemos un potencial único tenemos un potencial único si se fijan esas piedras todas son diferentes piedras no es arenita es arenita miren la forma que tiene cada pedazo de arena diferente así somos nosotros pero así de bellos cada uno de nosotros somos y así de mucho potencial tenemos para hacer las cosas que queremos así que vuelvo y le pongo la lámina ahí para que la vean y la disfruten esto es una foto de la arena gracias Cristóbal ahora haberles dicho hablar ya hemos ido hablando de varias cosas yo lo cité esta noche ¿verdad? porque ustedes querían conocer cuál era la ruta para desarrollar mejor sus finanzas para desarrollar tus finanzas lo primero que tienes que hacer y espero que todos tengan una libreta y un lápiz a la mano lo primero que tienes que hacer es escribir tus sueños luego tus metas y entonces vamos a hacer un plan de acción Lizy por eso de los sueños yo te voy a decir lo que son los sueños ahorita yo dije ah un ejemplo es que yo quiero tener un restaurante hay gente que dice ¿cuál es tu sueño? ah yo quiero tener es un sueño no es una meta hasta que tú no escribes yo quiero el restaurante para tal día lo voy a tener en tal pueblo voy a tener esta cantidad de gente voy a dar esta cantidad de comida voy a tener sé quién me va a hacer la comida ya tengo los menús entonces eso se convierte en una meta y el plan de acción es el miércoles tengo que ir al municipio para llenar los papeles en el municipio el jueves voy a estar entrevistando diferentes chefs para ver cuántos que me cuesta porque tengo que hacer un plan de negocio y tengo que hacer un presupuesto todos los pedacitos pequeños que tienes que hacer para alcanzar unas metas la gente tiene unas metas pero no saben los pedacitos pequeños y es tan sencillo como pasito 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 y pasito pero hay una hay una hay una hay una mystiquez vamos quizás ese término no es el correcto que tú tienes que añadir todo lo que es el mundo espiritual en todo esto y todo lo que es la apreciación y esa es la parte que yo quiero que aprendan esta noche van a sacar una libreta y tienen que sentarse a dar gracias porque si si tú aprecias lo poco que tienes créeme que vas a tener mucho mucho más pero si constantemente estás que no tengo que no me gusta que no no soporto que no entiendo por qué tengo que vivir esto y por qué yo y yo no esa forma de pensar no puede abrirte el camino para recibir cosas nuevas que es también qué cosas podemos hacer para abrir esos caminos para empezar a empezar a recibir esas cosas que nosotros queremos hacer lo primero que vas a hacer es vas a mirar tu año anterior hoy estamos a marzo 8 ¿verdad? marzo 8 ya lleva este año lleva 2 meses ¿quiénes de ustedes se sentaron en diciembre a sentarse a hacer los sueños, metas y plan de acción? mucha gente ya no lo hace ¿por qué no lo hacen? porque no quieren hacerlo porque no quieren comprometerse porque sienten que no van a lograr las cosas que quieren y esto es un ejercicio que hay que hacerlo no tanto por cumplir lo que estás escribiendo sobre todas las cosas es más la energía la dinámica de tú simplemente sentarte y abrir una libreta y decir las cosas que tú quieres o por las cosas que estás agradecido eso va a mover mucho más en tu vida que la meta per se así que vamos a mirar que estas cosas estas preguntas que hay aquí para que ustedes las puedan anotar y las puedan hacer en su libreta claro no las podemos hacer ahora en este tiempo corto pero usted se va a sentar y lo va a hacer y se va a comunicar conmigo y me va a decir ya lo hice ya lo completé porque la parte esta de mentor de tener un mentor de tener un amigo de tener con quien compartir este tipo de cosas es parte de tú lograr y completar unas metas así que ¿cómo fue tu año pasado? vas a escribir del 1 al 10 las 10 mejores cosas que pasaron el año pasado ¿qué lecciones tuviste en la vida? tres lecciones de vida crecimiento personal ¿qué cosas aprendí el año pasado? tres cosas que debemos hacer menos para el próximo año tres cosas que quiero hacer más para el próximo año y tres cosas que definitivamente tengo que cancelar parar no puedo seguirlas haciendo para el próximo año luego de eso tienes que sentar y escribir una lista ¿por qué estás agradecido? escribe tres personas que admiras tres cosas buenas de tu casa tres cosas buenas de tu trabajo y haces una lista que puede ser más de 100 yo en mis ejercicios yo le digo que tiene que ser 100 mínimo porque salen mil pero por lo menos 100 yo aprecio mi cuerpo yo aprecio mi inteligencia yo aprecio la oportunidad que amanecí esta mañana yo aprecio mis ojos yo aprecio mi cabello yo aprecio mis piernas yo aprecio que puedo comer que puedo hacer digestión aprecio mi cama aprecio mis sábanas aprecio mis almohadas aprecio mi casa aprecio mi techo aprecio sobre todo mi familia mi esposo mis hijos mis perritos mis hermanos mis sobrinos mi mamá mi abuela mis vecinos mis amigos mis compañeros de trabajo aprecio mi trabajo aprecio la oportunidad que me dan todos los días de llegar a este trabajo y compartir con mis compañeros y poner parte de mí en este trabajo para hacer cosas grandes con mis compañeros de trabajo aprecio aprecio bueno es una lista que no termina pero cuando tú te sientas a hacer esa lista lo que tú vives en ese momento se te abre el mundo de posibilidades así que si nunca lo has hecho te invito a que lo hagas y después me cuentes cómo te va y entonces luego de escribir lo del año pasado y luego de escribir tu lista de todo lo que aprecias entonces vamos a escribir una lista de sueños pero esa lista de sueños la vas a hacer por área dividida ¿qué me gustaría? pues me gustaría tener más tiempo para ir a la iglesia o más tiempo para estudiar más tiempo para meditar ¿qué yo quisiera hacer? quisiera tener más conexión quisiera escuchar sentir más amor lo que sea en el área de las relaciones quiero tener mejor relación con mi esposo quiero tener mejores relaciones con mis hermanos mis compañeros de trabajo en mi área física ¿qué quiero mejorar? pues yo quiero lo de perder las libras eso está como que en todas las listas de todo el mundo quiero perder quiero llegar a mi peso ideal quiero quiero comer saludable quiero hacer ejercicio usted es el que sabe y ahora el área de finanzas como no tengo el tiempo para hablarles de todas las áreas hoy solamente sacamos para finanzas hablemos de finanzas ¿qué podemos hacer en el área de finanzas? estas son unas preguntas que tú te vas a hacer rapidito yo te las voy a leer bien rápido para que tú puedas del 1 al 10 decir dónde tú estás en todas estas preguntas yo las voy a leer no las contestes simplemente escúchalas conoces tu propósito en esta vida te apasiona tu trabajo estás ganando la cantidad de dinero que deseas tienes ahorro fondos de retiro y de emergencia puedes irte de viaje cuando y donde quieres tienes suficiente dinero para donar 10 miles dar labor voluntaria hacer cosas que quieras hacer puedes pagar la educación de tus hijos estás manejando el auto de tus sueños tienes casa propia puedes balancear tu tiempo esto son preguntitas porque puede ser mucho más que eso del 1 al 10 pon en tu libretita donde tú estás del 1 al 10 ya tú completaste todo eso tienes tus fondos de retiro tienes todo del 1 al 10 si no el 4 el 5 el 6 ¿por qué? porque hay que vas a empezar a sentarte a desarrollar primero los sueños pues espérate ya estás mencionando ahí una casa quiero asegurarme tener mi casa pues espérate la casa quiero asegurarme tener el fondo de emergencia pues espérate el fondo de emergencia lo quiero escribir mis hijos están creciendo tengo que tener la educación de mis hijos déjame poner eso ahí ya yo tengo 54 ya mismo los 60 ¿qué voy a hacer para cuando me entre cuando empiece a acercarse a la edad de retiro empiecen a notar las cosas yo tengo todo eso pero me quiero ir a dar un viaje quiero viajar quiero ir para Europa quiero ir lo que sea quiero comprar quiero comprar una segunda casa lo que sea empieza a escribir lo más importante de todo este ejercicio es que escribas a lo mejor hoy tú dices que yo no me creo la mitad de estas cosas sí empieza a escribir que hoy luego de terminar de escribir vas a creer un poquito más para hablar un poquito de finanzas y de lo que está pasando en el mundo actual porque una de las cosas que nosotros queremos en nuestras finanzas todos estoy segura que todos queremos aumentar nuestros ingresos todos ¿cómo yo puedo aumentar nuestros ingresos? ¿qué está pasando en el mundo hoy que yo pueda aumentar mis ingresos? para eso traje a Nilsa Santiago Nilsa Santiago S.P.A. y ella ella tiene su proyecto también que se llama ella es la fundadora de Business Solutions que ella da ella da servicios a las corporaciones y a los individuos también en el área de contabilidad y finanzas pero también ella es la creadora del podcast y del negocio que se llama Possibilities and Probabilities o sea que ella tú pregúntale a ella que ella te va a ayudar a ti a sacar el talento que tienes escondido ahí adentro así que yo voy a traer aquí a Nilsa hola buenas noches hola hola los felicito por estar aquí con nosotros en búsqueda de algo más para alcanzar tus metas Lizy menciona mi práctica Business Solution y mi visión con cuando yo monté ese negocio es ayudar a las personas a alcanzar el próximo nivel y les doy ejemplos rapidito o sea los que trabajan por cuenta propia que tengan su cuenta ira los que trabajan por cuenta independiente que tengan su plan de pensiones hablamos de comprar sus propiedades y yo los voy llevando ¿verdad? mientras les voy trabajando la finanza los voy ayudando a organizar estos temas de su dinero cómo invertirlos para poder tener su retiro y para poder tener sus potes de su ahorro de emergencia pero esta noche el tema y la pregunta que nos vamos a hacer es cómo podemos generar ingresos adicionales y convertir esos ingresos en un negocio en tu negocio si eso es algo que realmente ustedes desean les comparto un mensaje que de una entrevista que le hicieron a Bill Gates el fundador de Microsoft donde él menciona que para en aquel entonces cuando la entrevistaron que para el año 2015 iba a haber un movimiento en que las personas iban a coger cursos en línea entonces la firma global Industrial Analyst también proyectó que para 2015 iba a haber 107 billones de dólares en negocio para las personas tomar cursos en línea y esta gente ahora cumplieron en efecto para 2015 habían 107 billones de dólares en el mercado de negocio en línea y ahora están proyectando que para 2025 eso se va a triplicar a 325 billones y por qué comparto esta información con ustedes porque aquí hay una gran oportunidad porque yo creo que todo el mundo tiene algo que enseñar y es una oportunidad para montar algún tipo de negocio en línea donde usted le puede enseñar sus destrezas sus talentos a otras personas y nosotros conocemos de varias plataformas donde pueden colocar estos cursos eso sería una oportunidad para tú montar algún tipo de negocio en línea para montar estos negocios en línea ya no es que hacer inversiones como se hacía antes que había que alquilar un local y hacer un sinnúmero de inversión hasta ir al banco a coger prestado ahora sencillamente con nuestro celular el internet y una cámara nosotros nos podemos grabar nosotros mismos y empezar a postear en YouTube o a crear nuestros cursos en línea pero también están los negocios tradicionales que es como confeccionar bizcochos hacer galletas hacer galletas de almendras preparar alguna sangría o cualquier menú especial que ustedes saben preparar y entonces aquí el reto es empacarlo con algo bonito algo distinto y utilizar los negocios en línea para comunicarte con tus clientes crear tu cadena de distribución a través en línea entonces más oportunidades con el Facebook y con YouTube con Instagram para tú poder mercadear estos productos tradicionales pero también están los negocios en línea que tenemos una lista aquí de sobre 32 ideas para ustedes y las que me llaman la atención que no conllevan ningún tipo de inversiones por ejemplo ser asistente de oficina virtual narrar libros dar tutoría a los estudiantes hay muchas maestras que tienen unos talentos a lo mejor están retiradas y pueden comenzar a hacer sus cursos en línea de tutoría es un gran momento para estar motivado y aprovechar los talentos que ya tienen para desarrollar negocio los quiero dejar con tres asignaciones para que vayan desarrollando su plan de trabajo para generar ingresos adicionales pregúntate en qué eres bueno cuáles son tus talentos qué te gustaría hacer con tu tiempo libre busquen en línea a ver ideas adicionales que puedan encontrarse si tienen una idea por ejemplo quiere ser un asistente virtual pues pongan eso en el Google Search a ver qué aparece y qué otras personas están haciendo eso qué tipo de proyecto tú puedes crear qué tipo de curso en línea tú puedes ofrecer y para mí lo más importante es que crean en creer en ti misma no hay limitaciones y no importa la edad ustedes pueden alcanzar todas sus metas y algo más el secreto del éxito es tomar la decisión de comenzar aquí estamos a la orden para ayudarte y guiarlos hacia un futuro de excelencia espero tener el placer de conocer de sus ideas y guiarlas hacia un futuro para que puedan generar ingresos y mejorar su posición financiera un abrazo a todos los dejo con Lizy y buenas noches gracias Nilza Nilza es una que cada vez que ella ve uno siempre está sacando ideas tiene una mente espectacular para desarrollar ideas y para desarrollar negocios así que ella es parte de este proyecto de Your Best You también donde nosotros verdad constantemente estamos ayudando a las personas a una creer en ellos mismos y empezar a hacer cosas diferentes para que puedan tener resultados diferentes yo quiero compartirles este visual este visual los que me conocen un poquito los que me estén siguiendo en las redes han visto que yo posteo estas ilustraciones y es que esta chica en Sri Lanka ella se llama Swaroshi no se mencionan bien en Sri Lanka yo la contraté para que ella me hiciera esas ilustraciones esto es parte de confirmando lo que está hablando Nilza que el mundo se ha abierto a que cada persona puede tener su negocio puede hacer cosas independientes y puede generar ingresos y puede vivir una vida más feliz y más productiva simplemente hay que identificar bien dentro de cada uno de ustedes cuáles son los talentos esta chica es una estudiante ella dice aquí que ella comparte en su página que ella es una estudiante y que ella le encanta dibujar y mira yo en el otro lado del mundo la contrato para que me haga estas ilustraciones imagínense ustedes poniendo todas las cosas que ustedes saben cada uno de nosotros tiene algo que enseñar y el mundo digital sea abierto para que tú compartas la información que tú compartas las cosas que tú sabes con otros que tú puedas edificar a otras personas con la información que tú tienes y como dijo Nilza puede ser bizcocho sangría este Airbnb eso es otro negocio que está muy moderno el de hacer eso en las propiedades hay muchas cosas que se pueden hacer así que hoy simplemente abran esa mente de qué cosas nuevas puedes hacer para empezar a generar ingresos nuevos y antes de seguir existen los negocios redes de mercadeo muchas de las personas que están unidas esta noche aquí están desarrollando una red de mercadeo y para mí yo me quito el sombrero porque me encanta eso yo viví de muchísimos años de redes de mercadeo me desarrollé como líder aprendí un montón y me parece que es un negocio excelente con una inversión mínima lo que sí es que tienes que número uno conseguir que el producto te guste que tú creas en el producto que tú vayas que tú lo vas a usar y ser producto ¿verdad? producto del producto que la compañía tenga una infraestructura que pueda mantener el área de servicio al cliente y la creencia que tú puedas tener en ti mismo y tener esos pasitos ese plan de acción esos pasitos pequeños para que puedas tener los resultados así que las redes de mercadeo son excelentes alternativas también ahora empezamos hablando del año pasado que pasó vamos a hacer vamos a dar acción de gracias vamos a escribir nuestros sueños vamos a dividirlos por áreas por las cuatro áreas que son finanzas salud relaciones y espiritualidad vamos a enfocarnos en la finanza que es lo que tenemos esta noche que fue lo que dije que nos íbamos a enfocar en la finanza pero luego que tú escribes y empiezas a identificar yo un ejemplo con la participante de mi del grupo de Your Best You nosotros nos sentamos y nos sentamos y vamos identificando en qué cosas tú puedes hacer para montar un curso para montar un manual para escribir un libro video un canal hoy en día el mundo está abierto para que tú puedas compartir tu información así que luego de eso te tienes que sentar identificar qué quieres hacer y ahí es que entra lo que es la meta ahí es que entra lo que son las smart goals que son específicas medibles realistas con fechas por escrito y lo más importante de todo es este año que es lo que vamos a hacer este año pues mira este año voy a coger tres cursos en este tema porque el año que viene quiero hacer estas tres cosas porque el otro año ya para el otro año quiero estar desarrollando X cosas lo tienes que sentarte y lo tienes que escribir el plan de acción es bien importante me encantó esta imagen porque ves tienes que tener una agenda que vas a hacer el lunes que vas a hacer el martes todo tiene que estar escrito con tu lista de cosas que hacer para que tú veas que vas a ser productivo Miriam les va a compartir un enlace de Amazon yo desarrollé esta agenda esto no es una agenda esto es un planner un planeador y yo cogí todo el programa de Your Best You con toda la información y con todas las herramientas que yo doy lo hice en un planner y lo pueden conseguir en Amazon porque no es nada más que escribir lo que vayas a hacer hoy coger una libeta y guardarla tú necesitas andar con una acompañante que ese acompañante que es tu tu planner tu planeador esté contigo todos los días en tu cartera que tú puedas abrir que tú puedas check ya esto lo hice me falta hacer esto déjame revisar dónde estoy qué me falta qué no me salió bien no pasa nada seguimos la próxima semana y esto es un acompañante para todo un año y después el otro año tienes que tener otro ahora para ir cerrando esta es la parte que es la más importante de todas Lizy está fantástico yo quiero hacer mis metas financieras ya sé que yo tengo talento yo puedo montar un negocio eso está fantástico pero ahora hablemos de nuestras palabras nuestros pensamientos nuestras palabras y nuestras acciones se acuerdan al principio que les dije que eran tres cosas importantes el plan de acción tu autoestima y la espiritualidad dice aquí cómo expresamos nuestras emociones y hablamos de las emociones que Priscila nos dijo lo importante que era velar las emociones y cómo nosotros teníamos que asegurarnos todos los días de estar mirándonos en esa tabla de emociones y qué herramientas vamos a aplicar para asegurarnos de no estar en la emoción baja que la última de la tabla es la depresión mantenernos subiendo en esa tabla número uno tienes que velar tus emociones tú las expresas como en tu mente hablándote a ti misma a ti mismo tus palabras cómo tú hablas cuando uno habla o es negro o es blanco no hay medio o estás haciendo bien o estás haciendo mal o estás diciendo algo positivo o estás diciendo algo negativo como que no hay un medio tienes que asegurarte que todo lo que salga por tus palabras todo lo que salga por tu boca sea positivo tus acciones tus decisiones tus creencias tus hábitos tus valores toda esta información que yo les estoy dando es muy importante hay que romperla en pedazos hay que irlo rompiendo en pedazos para nosotros empezar a empezar a crear primero creencias y hábitos nuevos con relación a nuestras palabras nuestros pensamientos nuestras palabras y nuestras acciones los estudios dicen que nosotros tenemos más de 60.000 pensamientos en un día yo te invito a hacer afirmación positiva y tú por la mañana te levantas y dices hoy va a ser un día maravilloso esto está espectacular estoy aprecio la oportunidad que me das de estar aquí en este mundo hoy día va a estar voy a estar mirando todas las magias que me trae el día eso está fantástico cuántas palabras hablamos nosotros cuántas cosas pensamos 5, 6, 10 qué pasa con las otras 59.900 pensamientos que tenemos en la mente ay esto no se puede ay esto está acá esas son las que tienes que velar y darte cuenta por qué estoy diciendo esto por qué estoy repitiendo esto por qué sigo pensando en esto así que cómo nosotros podemos mejorar nuestros pensamientos con afirmaciones con gratitud con apreciación qué es la palabra apreciación la palabra apreciación es una combinación de dar gracias y valorar y por eso en el ejercicio le puse hagan una lista de apreciación de 100 una lista de 100 porque te tienes que mantener constantemente en la apreciación en la apreciación yo valoro yo doy gracias yo valoro y desarrollar creencias nuevas y tener la fe la fe es la certeza de lo que no se ve yo soy una que utilizo mucho anótenlo sé quién soy sé lo que quiero y sé para dónde voy sé quién soy sé lo que quiero y sé para dónde voy y en esos momentos que me siento que no me siento o que las cosas no salen yo sé quién soy sé lo que quiero y sé para dónde voy y me siento y escribo y dónde estoy y esto es lo que quiero hacer y vamos ay tengo un pensamiento espérate así que son son herramientas diarias que tienes que empezar a desarrollar con relación a tus pensamientos les hablé de la gratitud les hablé de la apreciación si tuviéramos el tiempo yo les pediría a cada uno de ustedes que ahora mismito hiciéramos un ejercicio de qué ustedes aprecian de cada uno de ustedes así que se los voy a dejar de asignación escriban en un libro porque apreciarles desde las cosas más pequeñas desde las cosas más pequeñas hasta las cosas grandes pero vamos apreciando cada uno de nosotros qué cosas buenas tengo yo pues yo soy inteligente yo soy responsable yo soy una persona íntegra la palabra íntegra es una palabra muy muy valiosa en un ser humano pues soy responsable soy organizada sé llegar a tiempo soy soy amorosa soy cariñosa me gusta ayudar soy bonita estoy espectacularmente bella así que empiecen a escribir en su libretita todas las razones por las cuales tú te aprecias es parte de la autoestima la apreciación es la vibración más pura en el planeta hoy así que empiecen a compartir todas esas apreciaciones una creencia es solo un pensamiento que sigues pensando y cuando tus creencias coinciden con tus deseos entonces tus deseos se pueden hacer realidad qué quiere decir eso que si yo creo que lo puedo lograr lo puedo lograr si yo creo que no lo puedo lograr no lo puedo lograr así que si usted de esa persona que siente que no puede lograr las cosas tienes que empezar a trabajar con varios de los pensamientos la fe es la certeza de lo que no se ve ya lo mencioné hablemos de las palabras según los estudios dicen que si son 60.000 pensamientos nosotros hablamos más de 20.000 palabras ahora esas palabras qué es lo que sale por nuestra boca tenemos que estar bien pendientes que sean cosas para edificar que sean cosas positivas yo cometo errores todos los días y ahí me doy cuenta incluso lo bueno de que tú puedas compartir con personas que saben esta información que te puedan corregir en el momento ay que yo creo que a lo mejor a lo mejor alguna gente déjame ver si alguna gente se conectan hoy a la clase déjame ver no 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 esta noche se conectan todas las personas que se tienen que contestar la cantidad vas a ver es indiferente no importa porque los que se conectan son los que tienen que estar ay que si no se conectan yo no sé como que yo no sé si esto es o no es no 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 esto es yo estoy segura que esto es sé quién soy sé lo que quiero y sé para dónde voy ay mira ofrecí tal cosa le ofrecí mi negocio y me dijeron le hablaba a cinco y me han dicho que no yo creo que esto no sirve como que esto no sirve mientras más no recibe más cerca estar sí que viene por ahí pero todo te tienes que hablar no te preocupes que la próxima va a llegar yo sé que esto es bueno para mí yo lo sigo compartiendo con la gente así que hay que parar de preocuparnos hay que parar de 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 complain como se dice complain de estar dando quejas hay que parar de estar dando quejas hay que parar de estar juzgando a la gente y hay que parar de estar dando excusas palabras yo soy vibrante yo soy el creador de mi vida yo soy abundancia yo soy hermosa por dentro y por fuera así que como tú puedes bregar con tus palabras pues con gratitud apreciación afirmaciones creencias nuevas certeza valores y ahora aquí este diagrama dice aquí a lo largo del día las personas tomamos una media de 35 decisiones y tan solo somos completamente conscientes de una parte de ellas el 99% el 99.74% las decisiones se toman de manera automática o sea que nosotros estamos tomando decisiones constantemente voy para acá voy para allá me voy a comer esto me voy a sentar voy a ver televisión voy a bañarme las estamos haciendo automáticas qué tal si entonces empezamos a darnos cuenta de las cosas que estamos haciendo porque al principio les mencioné cada palabra cada pensamiento cada palabra y cada acción tiene una consecuencia y qué consecuencia nosotros queremos queremos alcanzar los sueños y los deseos que tenemos y lo podemos hacer pero tenemos que trabajar con esta fórmula que es la los pensamientos palabras y acciones pensamientos palabras y acciones y hay un montón de cosas amarradas a eso cuáles son mis creencias en verdad yo creo eso que eso es cierto lo que ella está diciendo yo en verdad creo que mis pensamientos crean mi futuro yo invito a que empieces a cambiar tus creencias porque si al día de hoy no estás viviendo la vida que deseas vivir mira bien adentro de ti cuáles son los pensamientos que tienes y qué estás diciendo por tu boca y qué acciones estás haciendo porque cada uno de nosotros tiene el control para diseñar nuestro futuro cada uno de nosotros puede vivir la vida que nosotros queremos vivir y está en nuestras manos recuerden el potencial que tenemos cada uno es simplemente tomar decisiones a seguir creciendo y a seguir aprendiendo para lograr las cosas que nosotros queremos hacer así que aquí son otras herramientas más ay Lizy pero qué hago cuando me siento mal qué hago no sé porque hoy es un mal día hoy es un día terrible que no puedo siéntate a escribir cojo una libreta y empiezo a apreciar las cosas pequeñas también hay un ejercicio ejercicio del medio en esta presentación se llama un focus wheel yo aprendí hace mucho tiempo que si las cosas no estaban como yo las quería que yo me sentara y escribiera las cosas que yo quería las cosas que yo deseaba que pasaran y empezar a escribir cosas positivas alrededor de ese pensamiento y en un abrir y cerrar de ojo tú vas a ver como la energía te cambia y empiezas otra vez a entrar en esa emoción que es la emoción más positiva en la emoción de creer de que las cosas pueden pasar medita canta ve una película cómica siéntate a escribir haz las ruedas visualiza las cosas que quieres siéntate a ver siéntate a ver la película de tus resultados siéntate a ver ganándote el premio siéntate mirando haciendo las ventas que quieres hacer visualízate viajando visualízate con tus fondos de emergencia visualízate haciendo las cosas que tú quieras hacer el caminar conectar con la naturaleza todo eso son herramientas para que puedan lograr las metas aquí para cerrar ya ya cerrando recuerden hay tres cosas muy importantes y vuelvo y los repito escribir tu sueño después tu meta y después el plan de acción que son los pasitos pequeñitos pequeñitos para que logres lo que tú quieres desarrollar la creencia en ti que tú puedes que todo eso es con tu autoestima y saber que hay una fuerza mucho más grande que cada uno de nosotros que está disponible para darnos todo lo que nosotros queremos pero ¿quién lo interrumpe? nosotros ¿con qué? con nuestros pensamientos con nuestros pensamientos negativos de no creer que podemos lograr las cosas y entonces ¿dónde está la fe? hablamos de una fe ¿dónde está? si tengo la certeza tienes que tener la certeza de que vas a poder lograr las cosas si no tienes la certeza entonces no estás desarrollando tu espiritualidad así que hasta aquí es la presentación de esta noche yo sí les quiero compartir el proyecto de vida que nosotros tenemos en Your Best You porque si alguno de ustedes todos nosotros tenemos el potencial para hacer esto por nuestra cuenta pero si alguno de ustedes dice eso está fantástico hoy agarré algo de lo que ella está diciendo porque yo sé que yo voy a empezar a lograr mis metas nuevas y voy a empezar a generar más ingresos y hacer las cosas que yo quiero hacer pero si necesitas ayuda yo te invito y te presento el proyecto vida exitosa ¿qué es el proyecto vida exitosa? proyecto vida exitosa es algo que hemos desarrollado en Your Best You son 12 semanas donde te vamos a dar todas las herramientas para que puedas reinventar tu vida o tu negocio o las cosas que tú quieras hacer porque cada uno de nosotros es diferente cada uno de nosotros tiene metas diferentes hay personas que quieren generar más ingresos hay personas que quieren montar un negocio hay personas que lo que quieren es desarrollar los pensamientos y las palabras y las acciones para atraer la pareja ideal hay otras personas que tienen que perder peso hay otras personas que tienen una salud una enfermedad crónica que los estudios ya han mostrado que si tú manejas tus pensamientos los pensamientos que no son buenos te pueden traer enfermedades así que cada uno de nosotros es único en el proyecto vida exitosa se trabaja toda esta información el próximo proyecto vida exitosa comienza 13 de marzo así que ¿qué es lo que hacemos? te guiamos en el diseño de tu nuevo estilo de vida que incluye tu nuevo sueño tus metas y tu plan de acción en ese proceso vas a contestar tres preguntas bien importantes ¿dónde estoy? ¿qué deseo? y ¿cómo lo logro? y vamos a utilizar herramientas siete pilares fundamentales para desarrollar ese éxito ¿cuáles son? vamos a trabajar la salud todo con relación a la salud la nutrición ejercicio hablamos de la salud mental vamos a hablar de la actitud vamos a empezar a hablar de creencias hábitos y para formar esa nueva actitud de positivismo de que puedo hacer las cosas vamos a hablar de finanzas cómo hacer los potes de finanzas los de retiro los de emergencia todo con relación a la finanza lo importante que tú tienes que saber para que puedas hacer tus metas financieras y las puedas lograr la parte del intelecto que tú amarra todo lo que es lo espiritual vamos a leernos un libro como grupo vamos a trabajar todo lo que es los pensamientos las palabras y las acciones el liderazgo manejo del tiempo la imagen ustedes saben que parte del éxito que uno puede tener en la vida es la seguridad y la confianza que uno tiene cuando uno se proyecta todo eso lo vamos a estar trabajando en el proyecto y el último pilar que es resultado es cómo tú vas a desarrollar ese plan de acción para alcanzar esas metas y esos sueños que tú quieres alcanzar así que como ya les mencioné son 12 reuniones comenzamos el 13 de marzo en esta ocasión va a ser sábado de 9 a 12 de la mañana ya les mencioné que vamos a tener ejercicio se va a hacer un book club hay un facebook group hay un proyecto se hace un proyecto de la caja de los sueños van a tener una llamada individual para que nosotros para que yo pueda poder ayudarlos identificar qué cosas más tú puedes hacer para lograr esas cosas que tú quieres hacer así que hasta aquí es la presentación a todos ustedes los que están aquí esta noche que desean estar en el proyecto va a haber un descuento para ustedes pero no me quiero ir sin que ustedes conozcan personas que ya están cogiendo que ya están en el proyecto de vida exitosa y que que les pueden compartir cómo les va así que yo voy a dejar a Miriam que les abra los micrófonos a las a las personas que están aquí que ya están en el grupo de vida exitosa y lo están trabajando para que ellos compartan con ustedes su testimonio en este proyecto ok por aquí tenemos Mirce anda por ahí si ay me tocó primero Mirce es una de las que está en el grupo de proyecto exitoso con nosotros de vida exitosa y bueno que nos cuentas dale pues mira maravillosamente como dice Elisi estoy extraordinariamente y excelentemente bien verdad pero nada para mí causalmente el proyecto vida exitosa llegó porque por otro grupo que estoy Lizy nos ofreció el día de acción de gracias del año pasado una charla y me encantó la información que ella compartió y nos hicieron esta invitación y yo acepté para mí vida exitosa es como yo le he comentado a Lizy que es que cuando el estudiante está listo el maestro aparece yo estoy en un proceso que pues yo soy una persona de 50 plus pero 50 plus plus y yo estoy retirada y yo siempre pensé que cuando yo me retirara después de trabajar yo no quería estar como en mi casa sentada viendo novelas y esperando que me llegara la muerte como ¿verdad? suena fuerte pero de esa manera yo entendía que yo pues podía hacer muchas más cosas que no había hecho en mis tiempos de más juventud vida exitosa me ha abierto mucho mi mente en cuanto a qué yo puedo lograr y qué yo puedo hacer y en lo inmediato yo dije yo me aproximo a mis 60 años y yo quiero estar en el mejor en el mejor estado para cuando lleguen esos 60 si es que tengo dos años para trabajar y de los 60 a los 90 que voy a durar que son 30 años que es una vida completa hacer muchas cosas muchas cosas maravillosas y dejar un legado y poder tener la oportunidad de dejar un legado así es que Your Best You ha sido parte de las herramientas que han llegado para seguir ese GPS hacia donde yo quiero llegar excelente Mirza muchas gracias y a quien más tenemos por ahí a Carla Carla hola sí buenas noches buenas noches Carla cuéntanos tu experiencia experiencia bueno primero quiero felicitar a todos los que están presentes escuchando esta conferencia esta Masterclass y los invito definitivamente mi proceso pues yo estoy en los 70 bendecidos cumplidos este año y mi vida sí pues está activa pero a un 100% en mi trabajo y en todo lo que realizo mi línea es más que nada pues la línea espiritual y conectarla con todo este desarrollo y empoderamiento que podamos tener todas las personas y los invito porque este proyecto de vida exitosa es que te separa en piezas en rostra de cabeza para que tú comiences a darle más forma a darle más sentido a darle prioridad y orden y estructura a lo que está en tu mente y en tu corazón y los invito verdaderamente pues yo llevo más de 50 años trabajando en esta línea soy farmacéutica de profesión y llevo más de 40 o 50 años trabajando la línea espiritual completa en orientar y empoderar y ayudar a las personas a conectar con su parte más importante y los invito proyecto bien exitosa es un mapa excelente excelente muchas gracias Carla por compartir con nosotros y tengo alguien más por aquí tengo varias pero de las que va a hablar Sonia Buenas noches a todos que bueno que bueno que estén aquí de verdad que es una tremenda oportunidad pues yo soy Sonia trabajo por cuenta propia llevo más de casi 30 años trabajando en redes de mercadeo pero hace 5 años me decidí enfocarme en mi trabajo en el campo del turismo bien enfocada con mucho éxito viajando y me apasiona lo que hago pero llega la pandemia llega el encerramiento empieza la rutina trabajo en la casa cocina lava frega esto lo otro empecé a sembrar plantitas y todo eso pero esto se alarga mis hijos ya son grandes ya mis hijos se fueron mi marido trabaja estoy sola con mis perras y empiezan los pensamientos los pensamientos gestos de Dios mío todo se va a tardar empieza el miedo hasta cuándo va a ser esto empiezo a hacer otra cosa no me apasiona no me va bien o sea ya cuando empiezo a tener ese miedo esa tristeza no puede uno compartir con la gente la rutina de vida que uno llevaba pues cambió totalmente pues Lizy Santiago y yo nos conocemos hace más de 10 qué sé yo 15 años ¿verdad Lizy? por el negocio que hemos estado juntas y pues me traía esto y yo dije ay Lizy qué bueno porque yo estaba buscando algo necesito ver hay que reenfocarse hay que buscar qué hay que hacer porque si no hay un plan A hay que buscar un plan B y entonces pues en qué me ha ayudado el proyecto vida exitosa pues mira a reenfocarme a balancear nuevamente mi vida a tener mis prioridades organizadas a volver a leer porque a veces con el trabajo tú no sacas tiempo ni para leer a empezar a los pensamientos positivos a creer en ti y de verdad que ha sido una experiencia que de verdad que hace falta el tiempo y lo que se invierte en esto no tiene precio o sea que de verdad los invito y nada seguimos para adelante tenemos ahí unos proyectos muy bien interesantes que vamos a estar trabajando así que espero dejarse un poquito de ese miedo que a veces nos da a nosotros para podernos aprovechar las herramientas que son las tecnologías así que nada mucho éxito y que tengan buenas noches buenas noches muy buenas noches Sonia bueno yo también estoy participando en lo que es proyecto Vida Exitosa y puedo decir que en estos momentos me ha ayudado a lanzarme a hacer varias cosas hoy por ejemplo estoy aquí de host encantada de la vida y en estos meses he tenido que dar varias conferencias y me ha ayudado a algo que yo sabía que puedo hacer pero me ha ayudado a lanzarme a hacerlo entre eso también estoy lanzándome una nueva oportunidad también en redes de mercadeo y me ha ayudado a tomar la decisión y decir ahora es el momento ahora es que lo tengo que hacer y en lo personal también ha tocado como dice Lisi esto toca todas las áreas de tu vida a crearte conciencia en lo que es la alimentación la salud el desarrollo la finanza y esas cositas que uno sabe que tiene que hacer y por alguna razón se ha atorado uno o lo ha echado a un lado y digo lo hago después mira no este es el momento hay que organizar todo hay que balancear todo y eso es lo que va a ayudar a que uno logre esas metas y esos sueños que uno los logre y se realicen en lo que uno desea ahí tenemos a Brigitte otra de las que está en el proyecto lo que pasa es que no les reconocía por el nombre como está ya comunicada buenas noches Brigitte adelante buenas noches buenas noches hoy voy a celebrar con mi hijo y con mi nuera que todo es un proceso gente no importa el conocimiento no importa la experiencia no importa la edad no importa absolutamente nada simplemente importa que tú quieras algo diferente que quieras una vida diferente y si lo que te ha traído hasta aquí es que quieres sentir diferente que lo que te rodea verlo diferente definitivamente hay que hacer un proyecto de vida completamente diferente y un proyecto de vida es todo lo que está en el andamiaje como digo yo de Your Best You todo ese rompecabezas porque queremos algo pero no nos damos cuenta que todo lo que queremos queremos estar entrelazado con muchas áreas de nuestra vida y yo soy Your Best You desde el 2000 no voy a decir yo amo el proyecto un montón amo mucho a Lizzie y su liderazgo y su integridad y siempre la sigo porque yo siempre le aprendo yo soy una de sus admiradoras fiel es algo mutuo pero de lo que yo tengo claro es que cuando tú te dedicas a transformar tu vida tu vida se transforma y puedes impactar otras vidas y en mi vida Your Best You ha sido un antes y un después desde que yo salí de una quiebra imagínese tú cuando yo salí de esa quiebra yo buscando alternativas Lizzie me presentó una red de mercadeo y yo vamos porque eso era lo mío y lo hicimos pero después dije no sé qué y fui a montar un negocio y hice 20 cosas pero algo sí te puedo decir ese taller que yo cogí me cambió la vida de saber que a donde yo llegué había más que eso simplemente fue una etapa que había más mi vida cambió de mentalidad y una vez tu mentalidad cambia todo lo demás cambia y eso para mí es Your Best You trabajar en todas las áreas de nuestra vida me encanta eso es lo mío eso es lo mío eso es lo mío y más por las mujeres me encanta gracias Brigitte gracias mira quería decirte Lizzie esto me encanta el proyecto tú sabes que a mí me encanta Your Best You porque tú eres Your Best You si tú eres encantadora y te conozco muy bien sé que eso está demasiado bien planificado quiero compartirme eventualmente quiero compartir ese proyecto con algunas personas y también te prometo que cuando termine con los grupos en mayo tienes que volver a tirar un descuento ¿está bien? ok para yo poder entrar claro que sí claro que sí bueno chicas ahora sí gracias a todas tengo ya se ha acabado la presentación por hoy Miriam les va a compartir el que le interese para que se puedan registrar ahora hay un descuento de 50 dólares alguien me escribió que a lo mejor el sábado no puede pues mira tienen que escribirme y me dejan saber qué horario les interesa para cuando hagamos otros grupos yo lo he compartido en varias ocasiones lo volví a compartir ok excelente y entonces preguntas que me han hecho es que si hay plan de pago hay plan de pago me tienen que escribir las que desean el plan de pago pero si nada está abierto la línea si quieren hacer alguna duda si tienen alguna duda alguna pregunta Lizy dinos tu teléfono por si no les da chance o tienen duda te puedan contactar las que no lo tienen ok lo puedes postear ahí en confianza el 787-410-3289 y mi email 787-410-3289 y mi email es Lizy Lizy se escribe L-I-Z-Z-I-E arroba Lizy Santiago Pueden ir a la página pueden ir a la página es www.yourbestupr.com PCI-T-OMB i Sounds grande todo yo quiero これ y cu